Vámonos con más información porque se está grabando la telenovela Like. Esta telenovela que Televisa está preparando desde hace tiempo es una telenovela que se habla mucho de que es el formato idéntico a Rebelde. Es el mismo productor y es el lanzamiento de muchos, de muchos, muchos actores juveniles que a la par también van a tener un grupo musical de diferentes nacionalidades. Según dio a conocer Marta Figueroa, al parecer las cosas no han pintado bien detrás de la producción porque los están regañando mucho. Y todo dicen es porque Cristian Chávez fue y se quejó y dijo que no se aprendían sus diálogos, que siempre estaban jugando al celular, que siempre estaban haciendo otras cosas y no estaban poniendo atención. Por lo tanto los regañaron y les pusieron un ultimátum que se tienen que portar bien o se tienen que portar bien. Todavía no los conocemos, realmente no son figuras reconocidas en este momento y ya hay chisme y ya hay nota. Desde mi punto de vista ellos tendrían que estar cuidando sobre todo el cómo se comportan. Porque al final de cuentas es una gran oportunidad la que les están dando a través de este proyecto de televisión. Ni modo, ¿no?